Kenan Cahill empezó con un playback de la canción Teenage Dream de Katy Perry y este llegó a manos de la cantante, que lo publicó en su cuenta de Twitter, donde tuvo más de 2 millones de visitas en una semana. Ha colaborado con famosos como 50 Cent, Tida Banks, Jennifer Aniston y David Guetta. Kenan padece de una enfermedad incurable, pero eso no le ha impedido ser una estrella de YouTube, donde sus videos sobrepasan los 400 millones de visitas. El Show de Patty es el primer programa en español que visita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!